Hola, soy Julie, soy mamá de cuatro hijos y hemos tenido la experiencia padrísima de que nuestros hijos han participado en PreFirst. Nuestra razón más importante por dejar a nuestros hijos en PreFirst fue principalmente la madurez en sus emociones, pero al igual su madurez académica. Nuestras dos hijas más grandes cuando cursaron PreFirst y llegaron a la primaria fue muy notorio su nivel de inglés y ahora se desenvuelven de una manera muy padre. Ahora que nuestro tercer hijo cursa PreFirst, estamos más que convencidos que es un año muy importante para su crecimiento en autonomía. Lo hemos visto como solito, realiza sus actividades escolares, ordena sus cosas, participa en las actividades del hogar, ha crecido en su autonomía, ha crecido en su nivel académico y estamos más que convencidos, mi esposo y yo, que llegará a la primaria muy preparado y sobre todo que lo va a disfrutar.